¿Cuántos años tiene usted en este negocio? Ya nosotros tenemos 15 años. ¿15 años? Sí, 15 años. Empezamos con cuyes, friando cuyes. Por eso que el nombre le pusimos machi cuyes, porque a mi esposo le dicen machi y porque nosotros empezamos criando cuyes. Y ya la gente nos pedía, pero ¿por qué no preparan cuyes? Y después de cuyes pero también deben hacer sopa seca y todo eso ya empezamos porque esto era una esterita lo más y ahorita poco a poco ya la demanda ha crecido. Ha crecido un poquito más. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los cañicanos. Aquí les voy a mostrar cómo se prepara una sopa seca. Bueno, aquí en la cocina porque ya nosotros todos se preparan leña. Ahorita va una desmontación en la cocina. en la cocina. En vez de le echamos la cebolla, luego le echamos el ajo. Ya le echamos la cebolla todo, ahí va a ir friiendo, friiendo, se le echa el hongo de laurel, el comino, un poquito de comino, ahí sigue un poco friiendo, se le echa el ajo. Ahí hay que dejarle que fría, para que después de salir, se le echa un poco de paja, y ahí va, esto va a ir friiendo, friiendo, tiene que estar por lo menos 20 minutos friiendo. Los ingredientes tienen que quedar totalmente dorados. Sí, bien dorados tienen que estar, bien dorados. Y luego ahí se le echa la cebolla rallada. Luego el tomate, tomate picadito, un poquito de apio picadito. Y ahí esto tiene que seguir friiendo, friiendo, dos horas. Dos horas en la leña. Seguir, seguir. Ya cuando esto está bien dorado, ya se echa lo que es el acico dorado. El acico dorado, el albahaca, el perejil, la aceituna, todo. Y sigue, sigue conservando, sigue. Y ahí se echa la carne. La carne, el pollo, el pavo, la gallina, todo se eche y que siga conservando en esas dos horas. Nosotros atendemos de lunes a domingo, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 5. Temprano cocinamos, en la mañana ya a partir de las 11 ya tenemos la paceta, tenemos hecho el arroz con pato, ya casi lo que el cliente va a pedir. Al momento, ahora tenemos ahorita chica y aquí está ya el aderezo, que está ahí. Aquí ya está, ya hecho el guiso, ya conservó y ya yo lo vendo. Para echar ya el fideo, el agua. Aquí por lo menos para tres platos. Yo tengo, me piden un plato, dos platos, tres platos. Tengo que tener todos los mieles para uno, para los otros, para los otros. No es que yo hago, me piden diez platos, no, al momento todos no, porque yo sé que rápido se seca. Rápido se seca el fideo y tengo que estar acá, acá, así haciendo. Por todo en la sopa seca. Para que salga jugoso, porque la sopa seca es como una sopa, ¿no? Que tiene que salir como un caldo, como un tallanecho. Ahora, la sopa seca, si bien es cierto, es un plato individual, pero puede estar acompañado de cualquier otro tipo de agua. Claro, la sopa seca puede ir acompañado, ahí está la carapulca, que ya también lo hemos hecho ahí temprano. Y ya le hemos pasado acá a la cocina, porque está en la leña. Y también, otra, aquí tenemos el arroz con pato, que también está en la leña y ya le tenemos acá ya. Acá tenemos el caucao. Las personas que vienen, ¿cuál es la sopa seca acompañada con cualquiera de estos platos? Sí, con cualquiera sale el caucao. La sopa seca, como que piden. Después acá tenemos el seco. El seco. Y acá el fronjol. El fronjol que piden también. Sino que existe también una variedad. Sale el fronjol así, piden piqueo. El piqueo. El piqueo sale de todo un poquito. Y la empresa que elija. Ya la sopa seca, pues ya está para echarle el chileo. Dejamos un poquito de vino. Pasa. Coceituna. Y ahí está para echar un poquito de sal. Y ya le echamos el chileo. Aquí sale para tres flacos pero combinados. O bien. ¿Qué es el chileo? En el chileo hay otros que cocinan la sopa seca y lo hacen con cebolla y con la donita. Y no le echan lo que es el tomate, la cenahoria rallada. de estas cosas. ¿Usted cree que esos ingredientes son los que dan la total diferencia? Claro, porque ya yo he probado taza paseca y se siente que no tiene lo que uno le echamos la zanahora, el tomate, todas esas cosas porque sale el color del ají nomás, el fijo. Claro, y de hecho ahí también entra un poco de pasas y la aceituna que es una mezcla de sabor Sí, también se le echa la paja la aceituna y el vino el vino y a la taza paseca y a la estrella y a cualquier presa que desee. ¿Esa es la sopa seca? Sí, esta es la sopa seca. ¿Esa es la sopa seca? Ahí la pueden acompañar con diversos platos que nos vamos a ver. Pues de carapurca, lo que desee, el cliente pedir. Les invito a todos a conocer de Cañete que vengan a visitar al restaurante Machucú la buena sopa seca y la entrada del fondo de Santadela hasta la Gartas y hasta la Capilla Sí, entra por el arco y llega al fondo Al fondo hasta la Capilla ¿Donde choca para? ¿Literal? Sí, es hasta el fondo ahí choca y ahí está ahí está el restaurante Machucú Autor Abre 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 Para Gracias por ver el video.